Ya después de comer vamos a pedir un postre pero antes de eso voy a probar la galletita Nos enteramos que había un nuevo Hello Kitty Café La verdad es que planeamos grabar solamente el anterior pero Bien padre decorado, tiene una fuente aquí de Kitty Hey como están? Bienvenidos a una aventura más en Chasing El día de hoy vamos a vivir una aventura deliciosa y un poco rosa porque vamos a visitar el Hello Kitty Café Este es un café que se encuentra en la Ciudad de México y se encuentra en la Plaza Carso Está totalmente tematizado Hello Kitty y bueno Hello Kitty ha sido una gatita muy famosa Que de hecho no se llama así, ahorita vamos a descubrir su verdadero nombre Espero que les guste mucho este café, estoy muy emocionado porque se ve muy rico Las postres se veían deliciosas en las fotos Vamos a probarlo y a ver qué tal Algunos datos curiosos que probablemente no sabía de Kitty son que Hello Kitty no se llama Hello Kitty Esa es la marca, sino que ella se llama Kitty White y nació en Londres, vive en Londres Hello Kitty también es sangre tipo A, entonces un dato ahí extra medio curioso Y aparte de todo esto, ella es signo Scorpio, entonces no se que piensen de los Scorpios Pero que dicen que son malos, no esperan, no se mucho de signos Espero que el Scorpio les caiga bien porque nació el 1 de noviembre Al igual que también su hermana porque tiene una hermana gemela que se llama Mimi 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 Ella tiene un moño amarillo, una tiene el moño del lado derecho y la otra tiene el moño del lado izquierdo Kitty también tiene una estatua de diamantes valorada en 30 mil dólares que es muchísimo dinero Su primer producto que se vendió con su marca fue una cartera Kitty nunca ha crecido porque desde el momento que se creó hasta ahora tiene 5 años Pero aún así teniendo 5 años, en 1983 se declaró embajadora infantil oficial de la UNICEF Entonces es un logro que no muchos de los 5 años pueden decir que tienen Kitty en sí es un personaje muy importante que de hecho se le conoce como el primer personaje kawaii de toda la historia Ya entramos al Hello Kitty Café, la verdad es que se ve muy bonito, se ve muy rosa todo Los postres llaman un chorro la atención Se ven deliciosos Y también manden comida aparte, también ya pedimos un croissant para compartir Y pedimos también la bebida, ahorita que nos llegue se las enseñamos pero se ve muy bien el lugar Y las sillas están muy cómodas Vamos a enseñarles todo este lugar para que lo conozcan Pueden ver que hay dos baños de mujeres y uno de hombres Muy estétic, es de lavamanos con manchitas de como si fuera oro Veí un Pink Cloud Café, que este es como, tiene bombones, tiene galletitas, una galletita de Kitty Y este es como un frappé de chocolate, pero es chocolate rosa, entonces por este va así Está cayendo todo Bueno, sí, sabe chocolate, pero... A ver, pásalo Yo les diría que sabe esto Es como chocolate blanco, ¿no? Sí, sabe chocolate blanco Chocolate blanco Pero es chocolate rosa Chocolate blanco rosa, sí Yo pedí Tropica, que es kiwi y fresca Está muy rico Sí Trae mucha fresa, es como... Está muy fresco ¿Cuál te gustó más? El mío A mí me gustó más el mío Es como mermelada de fresa, ¿no? No Tabe mucha fresa No sabe tan dulce Aquí pedimos el Pink Breakfast Croissant Que viene con salsa bechamel rosa ¿Por qué? Pues de Hello Kitty Y como lo pedimos para compartir, está dividido en dos Vamos a ponerlo en el otro plato Está bien suavecito el pan O sea... Uy, sí está suave Sí Tienes que echarle esto arriba A ver, lo quiero acabar Es como la mitad, ¿no? Es como la mitad, ¿no? Sí, está bien Está rico El pan está muy suavecito Ya después de comer Vamos a pedir un postre Pero antes de eso Voy a probar la galleta Que venía en mi frappe Es de mantequilla, ¿no? Sí Es una galleta normal Pero hace un buen juego con el café Así que... ¡Vamos! De postre pedimos un Choco Surprise Este es un mousse de chocolate De chocolate amargo Que tiene la forma de la cara de Kitty Entonces vamos a probarlo Un mousse Un mousse, la verdad es que No sé exactamente qué sea Si alguien sabe, déjelo por ahí en los comentarios Pero es una especie de pastel cremoso Tiene textura cremosa Y bueno, usualmente los que hemos probado Son de chocolate Están muy ricos Este... Ahorita Susy lo probó Pues dijo que está muy bueno Yo primero lo voy a probar A ver qué tal sabe No lo cime No lo cime Sabe algo así como un ferrero Entonces está muy bueno Y pues allá atrás tomándose fotos Porque pues está la Kitty gigante Algo curioso aquí es que agarramos la mesa Que está... Atrás, enfrente de la Kitty Y pues es el spot principal De tomarse fotos aquí Entonces... Todo el tiempo está tomándose alguien fotos ahí Pero todo el lugar se ve bonito En mi vida Y ya lee Está bien como pueden ver todos los postres están muy bonitos y muy decorados que muy ricos la verdad fuera del café hay un espacio donde venden los productos de la marca de hello kitty nos enteramos que había un nuevo hello kitty café la verdad es que planeamos grabar solamente el anterior pero dijimos vamos a ver qué tal está vamos a ver todo lo nuevo se ve muy bueno se ve muy padre tiene creo que un recorrido museo por ahí hacerlo te recomendamos ir con tiempo extra porque en ambos cafés hay lista de espera aunque el segundo está más lleno vamos entrando y cálense esto está bien para decorado tiene una fuente aquí de kit y las ventanas arriba se ve muy muy bien este lugar está muy padre después de hacer una fila un poquito larga pudimos entrar a hello kitty café el nuevo el de san ángel y al parecer este menú tiene mucho más comida mucha más variedad que la otra cafetería de hello kitty este es más como un restaurante el otro es más cafetería está súper bonito ahorita vamos a verlo esto es algo así como el comedor de kit y la verdad que kit y vive muy bien muy buena casa que se maneja todo el jardín de verdad es que guau si me sorprendió todo el agua y no está muy bueno está rico yo pedí un kit Ché, espinaca, spinach, que se llama algo así, creo que se traduce como espinaca, ché, espinaca, y aquí está, parece un mini pie de espinaca Yo pedí un Gudetama croque madame, está muy padre, él es Gudetama Y te lo vas a comer Pero no tardaron nada en la comida, también pedí una malteada, un Hello Kitty Super Shake, que es este, aquí es una malteada de chocolate, pues Puedes elegir de chocolate, vainilla o fresa No lo he probado, entonces vamos a ver qué tal Está rica, digo, es malteada, malteada de chocolate, nunca falla, está buena Para partir de sus galletitas Y la roza Come como esto, con cubiertos, ¿no? Sí, con cubiertos, vas partiéndolo Padre el cuchillo Están como delgaditos Sí, sí se ve muy bueno, con todo este queso, sí es queso, ¿verdad? Y es salsa de chamel Que estaba, echaba, sé, ¿qué es? Ya se lo acabó todo, dejó limpio el plato ¿Te gustó o no? Está muy rico Estaba bueno Las ellas también están bonitas, están muy ad hoc Las de afuera tienen a Kitty Ahorita vamos a las de afuera para que la vean La parte de afuera tiene las mesas con el moño de Kitty y las sillas con la cara de Kitty Y también podemos encontrar a Batsmaru, a Chococat y a Keropi El baño está muy bonito Muy bonitos los labios Tiene un espacio para niños Deja estos zapatitos aquí Y entras ahí a la mini alberca de pelotas La cocinita La cajita para las cosas para llevar Sí Muchas gracias Muy bonita Está muy rosa Aquí tienen una tienda muy, muy bonita Con diferentes dijes, anillos, pines Todo temático de Kitty, obviamente La almohadita Los termos Y la gorra Tienen cubrebocas Sus gorritos de chef Con su delantal Versión negra, versión rosa La que te gusten Y unas bolsitas también por aquí También aquí nos ofrecen un tour Pero tienes que comprar 290 pesos por persona Para que tenga el boleto Es con tu consumo Y aquí lo cambia De hecho Nos sacan de los boletitos Susi ya los tiene por ahí Estamos esperando por el tour Susi está muy emocionada La verdad estoy bien fan de Kitty Tiene muy buena casa Muy buen marketing Ha logrado muchas cosas A mi me gustaba mucho Kitty La verdad que chido Que cool Un like por Kitty Nos dieron un tour En la casa de Hello Kitty Y nos explicaron muchas cosas Que no sabíamos sobre ella Como por ejemplo ¿Cuál es su pastel favorito? Si tú sabes cuáles Déjalo aquí en los comentarios Ok, yuuhu Ah, es para el duro de foto Está bien chido Perdón Ah, no, es cierto señor Y en la noche Prenden las lucecitas Y así se ve Muy bonito Muy romántico también Aquí también Otra cosa es que todos los meseros Tienen orejitas Yo nadie ama con orejitas Y pues algo también Que le agrega un extra A esta experiencia Y bueno ya con esto Llegamos al final De esta aventura Un tanto rosa Pero muy deliciosa Esperamos que les haya gustado mucho Este video Este lugar Está muy bonito La verdad Está muy girly todo El mousse sabe muy rico Está muy rica la comida El mousse está muy rico también Aunque tengo que decir Que si siempre la haga Después de comer Un poco de mousse Para dos personas Está muy bien Tres no Yo digo que con tres Está perfecto Así te lo acabaste Con esto acabamos el video Si les gustó este video Comenten Que les gustaría probar De este lugar Si han venido alguna vez O quisieran venir No olviden Suscribirse Y activar la campanita Para enterarse De nuestras siguientes aventuras Gracias por acompañarnos En esta aventura rosa Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Gracias!